Estudiante de la UPIXA, te invitamos a conocer y utilizar las bibliotecas digitales que tenemos para ti. Fortalece tu instrucción profesional, utiliza esta herramienta para mejorar tus trabajos y prepararte para tus exámenes. Contamos con más de 500 títulos de las editoriales Pearson y Granica y las puedes consultar en Piensa UPIXA y la página web de la UPIXA. Desde Piensa UPIXA, accede a la plataforma. Del lado izquierdo encontrarás el menú Biblioteca en donde se encuentran los enlaces de cada editorial para consulta. A través de la página de la UPIXA puedes acceder de la siguiente manera. Ingresa a www.upixa.ipn.mx-estudiantes-biblioteca.html Escribe título del libro, palabra o frase de interés. Recuerda que para tener acceso a los recursos digitales requieres del correo institucional.